Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Estamos hablando una vez en diciembre, es parte de, o es uno de los números principales de esta puesta en escena llamada Anastasia en Musical, de la cual ya hemos hablado aquí, hablamos hace poco con Morris Gilbert acerca de esta puesta en escena. Pues hoy tengo la posibilidad, la fortuna de hablar con dos de los integrantes de esta puesta, el elenco protagonistas, por supuesto, la voz era de Mariana Dávila, es, y espero que siga siendo durante muchos años. Mariana está aquí con nosotros, Mariana, bienvenida. Y también está mi tocayo, Javier, Javier Manente. Muchas gracias por recibirnos. Bienvenida, Mariana, qué gusto poder platicar con ustedes esta mañana. Muchas gracias por recibirnos, estamos muy contentos de estar aquí. No, contento yo, contento yo de poder platicar con ustedes. Les comentaba yo fuera del aire, lo hablé con el propio Morris durante esta conversación que sostuvimos con respecto a la obra, que yo le decía de manera muy sincera que lo felicitaba, felicitaba a toda la gente de la producción, a ustedes, a teatro, por apostar de esta manera para estas obras que son tan importantes, son piezas clásicas además, por talento como el de ustedes, que es un talento que no sé si para poca fortuna o no, no sé, ya me dirán ustedes, pero que es un talento que tiene que ver con vocación, con sacrificio, con constancia, con muchísima pasión sobre todo, por lo que se hace, ¿no? Y que ahí están, y que han estado durante muchísimos años en el teatro musical, que a veces es cruel, el teatro musical, ¿no? Porque creo que no, es duro, porque no les brinda el reconocimiento o la popularidad, tal vez el reconocimiento sí, pero la popularidad que deberían de tener, ¿no? Y entonces la gente va a ver la obra, y cuando va a ver la obra, la obra misma, se da cuenta y se topa con estos actores, y estas actrices, estos cantantes, dice, guau, ¿no? O sea, no vas a la obra por una marquesina, y a mí eso me alegra muchísimo, siendo amante del teatro. Ha sido muy afortunado, porque justo este caminito que hemos recorrido nos hace sentirnos todavía más agradecidos y contentos de estar ahorita en esta posición, en esta compañía, con estos compañeros, y cobijados con esta producción grandísima, que si tienen la oportunidad de ir a verla, se van a dar cuenta que es algo de verdad de primer mundo. Hemos trabajado con gente, con los creativos extranjeros de Nueva York, que estuvieron también montando la obra en Alemania, en Brasil, en Madrid. Entonces, ha sido un proceso de mucha exigencia y de mucho detalle, pero creo que se puede ver en el escenario. Cuando van a verlo, se nota. No hay cómo no puedas estar preparado o preparada para interpretar una obra como esta en Otocayo. No hay cómo. Son de estas obras que te llegan cuando estás preparado para recibirlas. Sí. Todas las personas que hacemos, Anastasia, todas las noches, todos mis compañeros, el ensamble, los principales, todos, hemos trabajado muchísimo durante toda nuestra vida para estar hoy ahí. Y te juro que cada función la hacemos con el corazón. Se nota. Y con unas ganas tremendas de estar arriba del escenario, compartiendo nuestro arte con el público mexicano. ¿Cuántos años, por ejemplo, Mariana, tienes de carrera? De carrera, pues, 20, aproximadamente. Toda tu vida, ¿no? Un poco, un poco sí. Toda tu vida. 20 años de carrera. 20 años. En Ciudad de México tengo tres años y medio. Soy de Monterrey. Pero tengo haciendo teatro desde los ocho. Entonces, muy caro. Siempre la has tenido como muy clara. Pues, como que sí, como que no, ¿verdad? Porque también juega esta parte de, pues, que el mundo artístico de pronto es complicado. Y también estudié una carrera. Soy comunicóloga, en realidad, de profesión. Porque sí es una carrera, ¿eh? Sí, sí es una carrera. Sí se estudia para eso, créanme. Pero ya de dedicarme como full time a esto, ha sido tres años y medio que me vine a vivir acá. ¿Y cómo llevó Anastasia tu vida? Ay, pues, fíjate que fue una, es una historia linda. Hace cuatro o cinco años se hicieron audiciones por primera vez. Porque sí va a ser hace cuatro o cinco años. Por una u otra razón, no sé, concretó el proyecto en ese momento. Yo, en esa ocasión, vine a audicionar. Todavía viví en Monterrey. Entonces, tomé un vuelo, vine acá a audicionar. Este, me cortaron en el primer filtro. Fue un proceso que también, de pronto, una audición te pega más que otra. Y esa fue de las que me pegó así, con mucho dolor. Sí, dije, oye, ajá, y como, pues, en esta carrera del artista y los sueños que uno tiene, ¿no? Como que ese fue un momento que a mí me costó trabajo. Esos cuatro años fueron para, pues, terminar de ahorrar, cerrar asuntos en Monterrey, tomar la decisión de venir a vivir acá y seguirme preparando ya un poco más, pues, frecuente, en canto, en danza, en actuación. Y cuatro años después, en noviembre del año pasado, salen las audiciones. Voy a audicionar. Otra vez. Otra vez. Este, porque así es esto, ¿sabes? Sí, 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 lo sé. La vida de la actriz, del actor. Es así, sí, es un poco martirizador. Un poco, sí. Nos enfrentamos al rechazo. Sí, tocayo, sí, sí, sí. Y nos ha tocado muchas veces, justo, ir a audiciones a la misma producción y recibir el no varias veces incluso de la misma producción, ¿no? Entonces, en este caso voy otra vez. Fue un proceso de cuatro días también como muy demandante y muy, este, pues, detallista, ¿no? Desde las audiciones ya nos estaban pidiendo como cosas muy específicas de manera vocal, en las escenas. Entonces, después de esos cuatro días, yo además estaba trabajando, dando funciones. Este, entonces, como que malabarear ambas cosas, al final tuvo sus resultados, este, y pues nada, llegó como un reto muy grande, como una gran bendición y una fortuna que estoy disfrutando y aprovechando y tratando de poner todo de mí en cada función. Y, pues, nada, así llegó. Después, la segunda fue la vencida. Y ahora todo ha cambiado, ¿no? Estás, estás interpretando a Anastasia de una manera extraordinaria. Y tú, Javier, ¿cuál es tu historia, eh? ¿Cómo llegó, Dimitri, a ti? ¿Cuántos años de carrera tienes? Yo también tengo alrededor de 20 años de carrera. Yo soy argentino. Nací en Neuquén, Argentina. Qué bueno que lo aclaraste. Sí. Es en la Patagonia, en el sur de Argentina. Cuando cumplí 18 me fui a estudiar teatro musical. Yo sí estudié teatro musical. La carrera de teatro musical. También se estudia. Sí, también se estudia. También hay carrera. Se estudia y la puedes reprobar. En Point Park University en Estados Unidos. Viví en Nueva York y en Pittsburgh. Y trabajé mucho en Estados Unidos. Me hice miembro de la Asociación de Actores. Bien. Trabajé con mucha gente de Broadway, coreógrafos, directores, actores de Broadway también. Y luego surgió la oportunidad de venir a hacer Los Miserables aquí a México en el 2018. Y pues vine y me quedé. Me enamoré del país y me quedé. Sí, te estacionaste. Entonces, pues aquí seguimos. También hace cuatro años audicioné para Anastasia. Yo sí, a mí sí me habían contratado. Pero no en el papel que tengo ahora. Dimitri. Nos volvieron a convocar en noviembre del año pasado. Y pues las audiciones son muy complicadas y muy rebuscadas. Y las decisiones que se toman tienen todo que ver contigo y nada que ver contigo. Absolutamente. Lo acabo de definir muy bien. Si te queda bien esta Anastasia, pero aquel Vlad, pero esta Lili. No, entonces este actor es buenísimo, pero ya no me funciona. Entonces fueron cuatro días de estrés máximo. Cuando yo tenía faringitis además. No, todo bien. Todo bien. Todo perfecto. Pero ya el último día me tocó pasar las escenas y las canciones con Mariana y sentí. Que todo fluía. Sentí, dije, es esta chica. Que todo fluía. Yo no sé si voy a ser yo o quién va a ser, pero esta chica es Anastasia. Porque lo hizo increíble. Exactamente igual como lo hace en el escenario todas las noches. Sí, que buena historia. Y es que el instrumento vocal que tienes, Mariana, bueno, tú también tocayo, pero lo acabas de mencionar bien. Es muy particular, ¿no? Es muy particular. Luego, es difícil encontrar un instrumento así porque o está muy colocada en el teatro musical, ¿no? O no suena a teatro musical y se nota esforzándose a llegar al teatro musical, ¿no? Y lo tuyo fluye. Muchas gracias. Sí, cuando se te ve, cuando se es Anastasia, sí eres Anastasia. A pesar de que la obra es compleja, ¿no? Y además, yo te cuento esto porque la vi trabajar en los ensayos. El director musical, Bernhard Volk, que es el alemán que vino a montar las voces y todo lo que tiene que ver con la música, es muy específico con el sonido exacto que quiere en cada canción, en cada frase. Frase por frase trabajábamos. Y era impresionante ver cómo Bernhard le pedía algo y ella enseguida lo hacía. Entonces, los ensayos avanzábamos rapidísimo. Qué maravilla. ¿Cómo es la vida? Técnica. Sí. Sólida. ¿Cómo es la vida, no? Las cosas sí llegan cuando tienen que llegar. Ni antes ni después, Javier, Mariana, ¿no? Pues yo espero, de verdad, que esta conversación haya servido para antojarlos aún más, por si se necesitan, no creo, para que vayan a ver a estos dos talentos, compartiéndolo con otros muchos tantos que forman la compañía de Anastasia. Ahí está el musical de Broadway, una producción de primerísimo nivel que vale la pena, de verdad, disfrutar. Gracias, Mariana, por estar aquí. Javier, qué placer conocerte. Muchas gracias. Igualmente, los esperamos en el teatro. Ahí es la cita, ahí es la cita. Anastasia, el musical. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx